Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos de nuevo a Baldur's Gate 3, muchísimas gracias por seguir por ahí, un día nuevo para vosotros, el día siguiente, espero, de aventura para vosotros, para mí hace como muchísimo tiempo, porque bueno, la vida, pagar facturas, salir a la calle a morirte de frío y a ganarte el pan, pues bueno, me ha dejado eso sin venir por aquí, pues hace ya un muy 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 buen rato, y yo pensaba que no me iba a acordar, y la verdad es que ha sido ver la escena donde estamos, y ya recuerdo que lo dejamos después de haber recibido la recompensa por el jefe de los micónidos, que nos abrió esto, nos habló de lo de llevarle, bueno, he echado un vistazo obviamente aquí, a la lista de cosas que hay por hacer, pero que teníamos el tema de ir al otro lado, el agua por el tal Nair, no, Nair, este, entregar la cabeza de Nair, y es verdad que estaba pensando, no me acordaba, que el tema, o sea, que hoy lo que yo quiero hacer, o lo que en principio queremos intentar, vale, esto es lo que va a los nunca recordaré su nombre, los centarines, vale, era explorar que nos quedaba esta parte, que es la salida principal del puesto fronterizo, donde llegó el minotauro, vale, tenemos que ver esto, y claro, yo estaba pensando, no me acordaba que en la misión principal, en lo de las cestas de alza luna, claro, estaba la opción de irte por abajo, por el paso de montaña que vimos, sé que ver, 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 quiero verlo todo, pero en principio mi idea era ir por abajo, y claro, yo estaba pensando, pues tendrá que estar aquí, pero no me acordaba de lo del lago, claro, el lago igual nos lleva, aparte de a donde están el tal Nair, y los duergars, y demás, claro, igual la forma de llegar alza luna es por allí, que no esté aquí, sino que esté por allí, supongo, pero bueno, nuestra intención es esta, he visto, por cierto, porque claro, hace ya tantos días que no juego, que me ha dado tiempo a ver mi inutilidad, de veo que el tallo noble está aquí, y a los, y a los, no sé, a los dos minutos no me acuerdo, y lo vuelo todo, y lo arroso todo, y es una pena, porque no sé cómo de importante, no que no es súper importante, pero bueno, que era algo que sí había visto, sé dónde estaba, lo podía haber recogido, pero lo destruí todo, porque soy idiota, en fin, y estaba mirando marcas, también, pero en principio quitándolo de la tumba, que no la, tumba de Myrna, que a mí el nombre me sigue sin decir nada, no lo sé, es algo que no recuerdo, que no he visto, o quizá debería haberla profanado la tumba, pero bueno, prefiero dejarla marcada y, y ya veremos, ¿no?, si en algún momento más adelante doy la vuelta, eh, nada, vamos a explorar esto, vamos a recoger esto, luego cuando, cuando después de saquear esta sala, recoloque cosas, a ver si veo que le está todo bien, porque ya os digo, no me acuerdo de nada, no sé ni qué era, ¿qué era esto?, ah, vale, lo de los, perdón, eh, lo de los, lo de las estas de hablar, ¿no?, sí, y esto, la entidad afectada tiene un modificador, las tiradas de ataque, el siguiente descanso largo, oh, vale, esto nos lo habían dado, nos lo había dado, el, el líder de los micónidos, puede ser, no, no me acuerdo, tío, pero vale, también el descanso largo, recordemos que no está muy lejos, eh, o sea, no sé si hoy, pero mañana, como mucho, toca descanso largo y terminar el tema de la fiesta con los, con los, ¿se molestarán porque rompa esto?, no lo sé, con los, eh, tiflings, ¿te molestarán porque le pega esto?, actitud de corazón sombrío, vale, sí, 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 lógicamente, o sea, tiene lógica, eh, que, que, que se moleste, eh, vale, a ver, nos dijeron que podíamos recoger y había cosas interesantes por aquí, lo que no recuerdo es quién es este muerto, de muerto sé quién es, es un draw, ¿verdad?, pero no me acuerdo, sombra de menzo de Ransom, eh, eso era, vale, ahora miraremos qué es eso, porque menzo de Ransom, jo, me suena a ciudad que he leído muchas veces, bueno, esta es otra, por supuesto, pero no me acuerdo, que esta es otra, claro, eh, si yo normalmente de días en días, poquitos, ya se me van olvidando las cosas, imaginaos ahora con ahí un mega parón, o sea, demos gracias al señor que me acuerdo a que estoy jugando, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, cadáver pálido, parece que este tío estaba aquí, no, esto es su, y no puede ser, porque estoy pensando en lo del draw petrificado aquel, y el otro que encontramos, el Firlo se llamaba, el abandonado, el que vivía con los ganchudos, que, que había como tres, no, que tienen que ver con lo de la fundición, fundición, forja, forja, no fundición, forja, eso, un grupo de magos draw, estaban buscando la forja, que eran como tres, los que habrían, no, que eran el Firlo, el abandonado, o algo así, el Dorn, que es el que estaba petrificado, que luego palmó allí, donde el, donde, el Beholder, bueno, el Espectador, y, Sargrim, Sangrim, ese es el que quedaba vivo, que entiendo que no tiene nada que ver con este tío, ¿no? Ahora veremos, igual, van por ahí los tiros, vale, nada más, ¿no? Cadáver, tiene un libro, rituales de apareamiento de los flumps, de los flums, ni idea, la cubierta y un relieve que muestra dos flums con los zarcillos entrelazados, no sé qué es un flumf, tiene un montón de, oye, es verdad, también habíamos, unas motas de escarcha cubren el agujero situado en la base de esta gruesa pieza de hierro, donde claramente había algo atornillado, que os acordéis que tenía dos piezas, ya de esto, va a ser, este tío va a ser Sargrim o Sangrim o tal, va a ser él, porque si no recuerdo mal, las otras dos piezas, esta y esta, claro, son tres piezas por tres drows, creo que estos son piezas que llevaba cada uno de los drows, ¿verdad? Que estaban con lo de la forja, vamos a mirarlo, Ah, esto es una, es una capucha, sombra de Menzo Berranzan, como la que llevaban los, los drows petrificados, ¿no? Menzo Berranzan era una ciudad, drow, creo, sientes como las sombras te rodean, que rodean, perdón, esta capucha de factura drow, están ansiosas por envolverte y ocultarte, una armadura ligera y te da envuelto en sombras, vale, obviamente, creo que puede llevar armadura ligera a Starion, así que obviamente, para allá que va a ir, aunque ya lleva uno, pero no sé si es solo estética, tengo que mirarlo, no me acuerdo, la verdad, además hace un frío, tengo un frío, por cierto, también no sé si oís, están haciendo obras justo delante de mi ventana, para variar, así que si se oye un ruido raro, perdón, no es el Underdark, ¿vale? No son bichos del Underdark, son taladros en la calle, pero qué ganas tenía de jugar, joder, cola, paro dos segundos, espera, esto, juraría, perdón, esto son cosas mías, pero juraría que esquirlas de esas, eso es, claro, esquirlas de estas, las quería dejar aquí, porque ya, más de diez no quiero, entonces para tenerlo marcado, bueno, cosas mías con la colocación, ya sabéis, pero bueno, esto lo ordeno luego, no sé por qué estoy haciendo perder el tiempo, vale, rituales de apareamiento de los flumps, ah, que se ve con escena, ojear el contenido, examinar el libro con atención, examinarlo con atención, ah, claro, tengo un, claro, por lo que me dio el micónido, tengo tirada de seis, un dado de seis a todo, joder, qué pena que vayamos a hacer el descanso largo relativamente pronto, tú, en serio, tío, en serio, loco, no sé, qué tiene de raro, gasto una, no voy a gastar una inspiración, pero, no, está claro que hay algo que no he visto, podemos probar esta tirada, a ver si con esto, o barco leo, vale, yo he echado de menos el juego, el juego que le he echado de menos, fastidiarme, pues no voy a ver que hay, una, vale, una, una inspiración, un intento, va, vaya, y ahí no necesito nada, es que, quiero saber que hay en el libro, que hay raro en el libro, igual es algo que no vemos, algo oculto, a lo mejor es nuevo, lo estaba escribiendo el tipo este, amigo, ¿hablará sobre la forja, o qué? míralo, este sárgrimo, sárgrimo, adamantín, las páginas, al parecer copiadas de un tomo maestro, describen la construcción y el uso de una gran forja en el Underdark, entre los sárranos habitaba el gnomo Silouf Jali, cuyo talento mágico era conocido desde Candelero hasta Sorcere, bajo su tutela, los sárranos construyeron la gran forja, capaz de calentar el mithral con el vigor necesario para transformarlo en adamantina, provistos de este asombroso metal, eran capaces de forjar las mejores armas y armaduras, sin embargo, la joya del ojo de Jali no era la propia forja, sino el protector, el guardián, es verdad, hablaban de un guardián, y de mucho calor, y un martillo, ¿verdad? algo así, me mola, porque yo me flipo, como me estoy acordando de esto, y vosotros lo habéis oído, me habéis oído hablar de esto ayer, supongo, en fin, sin embargo, la joya, sino el protector que conjuró el magma para protegerla, conjuró del magma, perdón, para protegerla, un automata tan poderoso, que se decía que ninguna espada podría derribarlo, ni ningún conjuro atravesarlo, las instrucciones para utilizar la gran forja, están indicadas debajo, mineral de mithral en bruto, y un molde adecuado, colocar el mineral y el molde en sus respectivas cámaras, tirar de la palanca para bajar el martillo, y preparar el mineral para que se funda correctamente, abrir la válvula para que entre la lava en el crisol, y dejar caer el martillo de nuevo para forjar el producto, a lo mejor el martillo del que yo recuerdo era más este, el de la forja como tal, que no como un arma para vencer al guardián, vale, 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 a ver, esto va para acá, bueno, perdón, esto va para acá, esto va para acá, es verdad, tenemos la varilla rota también, iba a decir, porque tengo estas botas aquí, estas son las botas de la historia de, de los duergars, de al otro lado del lago, los seguidores de la absoluta, o en principio los seguidores de Nere y tal, esa expedición, había una sargento que estaba buscando estas botas, por eso las dejé aquí, las monedas, los parásitos, esto que no sé qué es, esto que seguramente debería quitarlo de aquí, porque lo tengo desde la, desde la nave, desde la nave, desde el autiloide, y no tiene pinta que vayan a hacer nada, el mapa de los Gizyankis, vale, vamos a hablar, bueno, perdón, voy a recoger por aquí cosas, uy, no quería hacer eso, bueno, vale, vamos a hablar con él, y ya luego coloco, ya luego coloco yo mis cosas, con pieza el primer cortecito del día, a ver si es quien creemos, a ver si es el Sargrim, o igual no tiene nada que ver, y es otro más, otro distinto, ¿quién eres? Míralo, aquí por el máster, oye, el rollo era que el Sargrim, era el que había invocado al Vihol, al espectador, ¿verdad? para petrificar a los otros, después de la discusión con Dorne, creo, ¿cómo perdiste la vida? ya, ¿cómo acabaste? ¿quién te mató? ¿quién te metió aquí? ¿los micónidos? ¿quién te mató? ¿ah? ah, yo pensé que había sido al revés, que eras tú, igual lo recuerdo mal, obviamente, que eras tú el que había invocado al espectador, vale, ¿qué libro es ese? vamos a dar el grano, porque se me acaban las preguntas, gracias a Dios lo hemos visto, gracias a la inspiración, ¿qué es esa forja de adamantina? joder, eso son palabras muy, en fin, ¿sabes dónde hallarla? ahora literalmente no puede, no tiene boca, Dorn lo sabe, pero no puede decirlo, y recordar que Dorn tenía el cadáver destrozado, y no, no podíamos hablar con él, vale, si es verdad, el último día nos pegamos con ellos, en el embarcadero, es cierto, ¿esto qué era? ah, lo del libro, sí, debemos colocar un molde y mithral, luego tirar, ¿dónde está? yo di por hecho que estaba más allá del lago, pero no lo sé, supongo que sí, ¿no? que estaba más allá del lago, es más, probablemente la expedición de los duergars no andaba tan bien por ahí, no estaba más tan bien en el rollo este, de lo de la forja, o bueno, incluso lo de todo lo que nos trajo aquí originalmente, ¿no? lo de la canción nocturna, que quizá también tenga que ver con la forja, no lo sé, vale, voy a colocar lo que hemos encontrado, y creo que nada, nos vamos por aquí, por aquí habíamos visto un... no sé si era camino como tal, pero por aquí habíamos visto en algún sitio un minotauro, ¿verdad? de lejos, aparte del que palmó en la puerta, pero bueno, voy a empezar a colocar cosas, y nada, os veo ahora, al final la capucha sí que se la pongo a él, la otra la he enviado al campamento, ya veremos si se la doy a alguien, en algún momento, si cambio personajes, y lo que le da es invisibilidad, creo, durante dos turnos, te vuelves invisible durante dos turnos, termina antes de tiempo, si atacas, lanzas otro conjuro, llevas a capo una acción, o sufres daño, bueno, es añadir un poco más a esto, al tema de esconderse, y eso, a lo bestia, bueno, llegando al tema de la invisibilidad, pero bueno, yo creo que es el más adecuado, además, las pintas que tiene ahora mismo, para ser el que lo lleve, vale, vámonos, hemos dicho que por aquí, y aquí estaban estos, es verdad, lo del om, ¿cómo te llamabas tú? lo de omelum, os acordáis que teníamos que traerle las plantas aquellas, para lo de su, investigación, pero al final no las encontré en el sitio, tío, y entiendo que si no las encontré allí, es que nada de nada, ¿no? vale, claro, yo llegué por aquí, volamos esto, vale, es cierto, sí, entiendo que es por aquí, ¿verdad? por donde quiero ir, bueno, valía saltar aquí o por aquí, pero bueno, como voy a subir, a ver si enganchamos, o lo de arriba, sigo sin tener claro, por cierto, ¿os acordáis la voz que escuchamos cuando llegamos aquí? si era, entiendo, que era esta voz, ¿no? la del micónido, la del líder de los micónidos, pero, pero no lo sé, ¿ahí? ah, vale, pero ya está revisado, ok, vale, eso que se oye, ¿pero qué haces? ¿por qué está mal? otra vez, no se había curado, ¿por qué está? primero, ¿qué haces aquí? y segundo, ¿por qué estás medio muerto? vale, entiendo, nada, no, entiendo que simplemente se mueve hasta ahí, tía, pero podías curarte, ¿no, colega? no eres el más listo del barrio, pero bueno, una pocioncita tu mujer te podía dar, ¿no? que decía, ah, mira, esto es por si, que decía que eso que se oye por ahí, que es el, el minotauro, que claro, que esto, por ejemplo, también te vale para atacar desde arriba a los micónidos, y cuando los encuentras la primera vez, ¿no? y la cosa no termina, en plan charleta, vale, un par de dagas, precisión, los pergaminos, la verdad es que, si algún día, consigo meter a Gale en el equipo, aunque sea, temporalmente, esto, esto de las esporas, tío, se podrá recoger, se esporas de T-mask, era una cosa que necesitábamos, pero como, ah, vale, te iba a decir, vale, te iba a decir, ¿cómo lo recoges? Porque hay un momento en que queda en el suelo, tú, estaba pensando en, como a los Zelda, ¿no? Pillar una botella y, y recogerlos, pero no, no, está, o sea, hay un momento en que está ahí en el suelo, ¿no? O hace un segundo estaba, seambula sin rumbo, se vuelve mega loco, a ver, mientras no nos ataquemos, quiero pillar una de esas, pero, píllala, ¿por qué no la pillas? Vale. No paran. Siempre que haya de estos, no van a parar de salir. Vale, espera. un segundo. Quiero. ¿Cómo era? Dos. No me acuerdo si era así. Claro, lo pilla directamente como, sí. Ingrediente, combina para tal, embocador fúngico, estas esporas, son el principal mecanismo de defensa, de las T-Mask, provocan confusión y envenenamiento, a quien las inhala. Y yo creo que era una de las cosas, que nos pedía, el, Lomelun, ¿verdad? Pero no sé si había una misión para ello. Esto es para salvar a los hermanos de esta. No, ¿verdad? No había una misión como tal. Bueno, creo que era esto y algo más, y lengua de no sé qué, ¿verdad? Mira, me suena que era lengua de no sé qué. Agua bendita. Vale, vámonos, vámonos a por ese minuto, Auroba. A ver si me acuerdo como leches se peleaba aquí. Eh, perdón, sigilo. Vale, estás literalmente ahí. Uf, me tiene en el punto de mira, eh. Vale, perdón, gente, que acabo de estornudar y casi os dejo sordos. Quería mirar, antes de acercarme. Oye. Hay dos. Oh, hay dos. Vale. Vale, bonita pillada. Bonita pillada. Por mucho sigilo que tal, ¿me va a pillar o está centrado? Vale. Jolín, perdón, 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 perdón. A ver, llevas... Tú no, es tu compi el que llevó un arma, ¿verdad? Sí. Vale, nosotros ya estamos en iniciativa. Nos toca. No sé dónde leches está mirando el otro. Ah, es que el otro no se ha dado cuenta, sí. Pero no giro hacia aquí la vista, vale. Ah, por... Estras, te iba a decir con... con Karlak, mira que Karlak es grandota, vale, pero es que este colega es gigantesco, el amigo, eh. bastante más grande de lo que yo pensaba. Vale, eh, a ver, turnos. Eh, ¿puedo? ¿No me estás viendo? ¿La podemos hacer? ¡Yiii! Por poquito. Yo creo que aquí, obviamente, esto no va a colar, ¿verdad? ¿O me callo? Ah, vale, cuenta como que está... Vale, 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 vale. Oye, le podemos enchufar... Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale. Vale, tú ya lo tienes todo. Tú tenías uno más por hacer. Vale, este pobre... este pobre... lo deberíamos... que eso es nuestro otro amigo. Eso es como el berserker del minotauro. No viene a por mí. Solo ha sido movimiento. Vale. Vale, resistente al daño cortante y es vulnerable al daño contundente. Se duplica. O sea, vale. O sea, tú, ¿verdad? Vale, yo, claro, todo lo que hago es o perforante o cortante o cortante. O cortante. Vale, vamos a hacer... Pero bueno, resistente lo que hace es que sea la mitad de daño, entiendo, ¿eh? vamos a hacer eso... podemos... vamos a hacer eso... puedo hacer esto... y no me puedo ir muy lejos porque ya me moví bastante. Bueno, vale. Pero algo es algo. Vale, daño contundente... ¿Tú ves daño cortante también, ¿verdad? Sí. Me compensa enchufarle... yo creo... perforante, ¿verdad? O sea, aunque sea menos... ¡Dios! Vale... Uy, que tengo a porrear, no me acordaba. Qué idiota. Bueno, nací y no le he hecho mucho, pero... Pero lo tenemos. También te digo que vaya viajecito que le han pegado aquí a nuestro amigo. Claro, los hechizos no tenemos ninguno, es cierto, entonces tú... Enchúfate... Venga, va. Vale, un par de minotauros fuera. A ver qué tienen. Cuántos turnos dura... Es que no sé cuánto le dura lo del envenenamiento. Por ahí se va donde los... Cestarim... Centarim... Nunca recordaré su nombre, tío. Creo que se va por ahí, ahora lo miramos. Hay algo bueno aquí, espero. Otro paso adelante. El amuleto de los indignos otorga resistencia a daño cortante y vulnerabilidad a... Vale, como el que llevaban ellos, o... ¿No? Sí, yo creo que vamos a subir por la... Ostras. Ostras, que los Centarim ya habían puesto trampas aquí, tú. Eh... Ok. Espérate. Hola. ¿Cómo? 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 ¿Porque está ahí en medio o qué? No entiendo. Pero, colega... ¿Soy yo el que está en medio? Vale, era yo el que estaba en medio. Perdón, eh. No sé si le vale la guía desde aquí. Bueno... Va. Que tengo modificadores de sobra. Lo cual no necesita... No dice... No significa que no necesite la ayuda de... Corazón Sombrío, pero... Esto es un más nueve a lo que salga, por favor. En tal de que nos saque una pifia, lo tenemos. A mí te digo. Ah, aquí sí. Oh, vale. Supongo que es porque tiene que ser a la vista, ¿no? Y estaba tan pegado a la pared que no te veía el personaje de Corazón Sombrío. No. Vale, esto no deja nada cuando se cae, ¿verdad? Cuando se... tal. No tiene pinta. Vale, aquí no hay nada que... Tal porque lo vimos todo, ¿verdad? Creo que todo esto lo registramos. Está mirando si... Se podría hacer algo con las cajas de llegar a algún... Algún sitio alto y tal, pero en principio... Al principio no parece. Y creo que aquí las trampas las vimos y las quitamos en su momento también. Sí, ¿no? Claro, y todo el rollo de la minería que había por aquí, de carretillas y palas y tal, era de los centarín explorando por aquí. Y contrabandeando por aquí. Vale. Quiero ver... Esto de aquí. Vale, esto de aquí es por donde yo acabo de entrar, ¿verdad? Claro, vale, vale, vale. Sí, 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 ok. Pensé que era otra... Pensé que era otra, pero no, no. Pensé que había otra por aquí, pero no. Bueno, pues nada. Esto ya sabemos a dónde va. Los minotauros están fuera. Creo que... Esto lo puedo colocar yo luego. Vale, seguimos. ¿Habrá más? Porque había minotauros aquí... Llegaban hasta aquí, así que igual hay alguno más. Bueno, se ve ahí el fondo ya la... No me importa si lo hago. Oye, esto... Para disfrutar de las vistas, entiendo. Pues yo creo que para el ole moon o el azotamente necesitábamos como el... Ah, que debió caerse, dice. Estos. Caerse. Caerse. Ah, igual caerse de la superficie. Del... del... de arriba. O sea, que esto aquí arriba no sé qué hay. Que si los... si el ascensor de los centarim está aquí... Esto tiene que estar... Tiene que estar por ahí cerca, ¿no? De dónde están ellos. O de remanso de... De walking, creo, ¿no? Pero también es otra forma, yo creo, del juego... Que no sé qué hay justo encima, pero de decirte lo que yo dije hace tiempo, ¿no? Y yo creo que desde la superficie, si te tiras con... Si te tiras normal, te pasa lo que le pasa a este esqueleto. Si te tiras con caída de pluma, debes caer al underdark, bien. Sí, yo creo que aquí arriba tiene que haber algo que tiran a la gente, entiendo, ¿no? Porque tres muertos. Cuatro. Tres, cuatro. Luz nocturna. Esto se enciende y se apaga. Vallo de naturaleza. No sé quién tiene algo... Tiene alguien... Ah, se apaga la luz. Tiene alguien algo de naturaleza que merezca la pena. Receta desbloqueada, esencia de luz nocturna. Lo puedo ver yo, ¿verdad? Perdón. Esencia... Igual no, ¿eh? Igual no, ¿eh? Igual lo tiene... Malicia. Este vial contiene un polvo fino que recuerda al humo al agitarlo o al lanzarlo a los ojos del enemigo. Vale, esencia... De luz nocturna, vale. Lo tenemos todo, sí. Supongo que será para crear algo que ilumine, no sé. Que como tengo lo de las esporas de Timask, no quiero toquetear nada por ahora. Y esto el problema es que no sé... A ver. Es cuestión de probar, supongo, una vez y a ver si la tirada mía de naturaleza la conseguimos. Vale. Fronda de luz nocturna. Vale, es algo que has metido aquí. No, no. No sé. Sabemos que entiendo que es algo para iluminar o ver en la oscuridad. Será, ¿no? Un ingrediente para hacer... Alguna poción o algo para ver en la oscuridad. Ese barril hace boom, eh. Eh, ese barril hace boom, eh. estoy intentando recordar lo que decía de lo de que quería la Zotamentes la que era la lengua de no sé qué leches que no recuerdo verla ni sé cómo es. oye, a nosotros, es verdad, no lo había pensado. y ahora a nosotros igual nos ataca también la puerta, las defensas de la puerta, como hizo con el Minotauro. Ah, vale. Eso no lo había pensado. A que no pasa nada, que doy la vuelta y tal, pero... Cuerpo aplastado. No se puede subir por aquí, creo. O no. Vale, no. No, no. Ah, si me revienta... bastón de la doncella lunar. Os de Selun. Tiene pinta, así que me van a reventar. Deberíamos... pasar lo más tranquilos posibles por aquí. O sea, pasar no, rapiñar lo más tranquilo que se pueda. Tiene un libro ahí. Diario del Alto Iniciado Yarrus. Vale. Yarrus, ¿os acordáis? Cuando llegamos al puesto fronterizo era el... era el que había... el que había iniciado todo, ¿no? El que quería llevarse a... a los novicios a explorar y bla, bla, bla. La chica, no recuerdo el nombre, no estaba muy de acuerdo. Y el Yarrus fue el último mensaje, lo de... Cierra las puertas y... aguantaremos todo lo que podamos, bla, bla, bla. Vale. Sí, sí. Lo has dicho y tienes razón. ¿Creéis...? Si podríamos llegar por aquí, puedo dar la vuelta. ¿El sigilo le importará a los ojos de Selun, tío? No lo tengo muy claro. ¡Ey! Llave Selunita. Encontraste esta llave de pura plata en el cadáver de un adorador de Selun. Todavía tenemos el mítico... Bueno, es algo que obviamente tengo que... tengo que volver. Aquel mítico cofre que encontramos en aquella cueva que tenía una protección de Selun. Lógicamente había algo allí que yo no vi porque... No puede ser que, por ejemplo, esa llave tenga nada que ver. Entiendo que esa llave es de... Pues de aquí, supongo, quizás. No sé. Vale, voy a recorrer esto... Eso bajaría... Vale, y luego miramos a ver cómo cruzar... Supongo que, ya que he limpiado esto, entre comillas, desbloquearíamos el... El sistema, ¿no? La puerta y eso. Lo que no hice la otra vez, ¿no? Aunque no recuerdo... Recuerdo que se podía abrir, creo que una palanca, la puerta. Pero no sé si desconectar la seguridad. La verdad. Eso no lo tengo tan claro. Que se pueda. Vamos a limpiar y luego leemos el... Bueno, aquí hay más esporas de timas que entiendo... No sé si hay algo más por aquí abajo. No sé si hay algo más por aquí abajo. No sé si hay algo más por aquí abajo. No sé. Yo creo que la vez que lo miramos siempre te decía que era muerte, pero... Sí, podríamos pegar un salto por ahí, pero bueno, es... Creo que una locura no necesaria, ¿no? Vamos, antes de que os volváis súper locas, va. Ay, va, no me había fijado en la espada. Y esta pedazo de... Falara Lube. Vale, antes de acercarnos a la espada... Voy a leer un momento textos, por si acaso. Yelmo y una espada con muy buena pinta. A ver, teníamos... Diario del Alto Iniciado Yarrus y... Antiguo diario Selunita. No puedo dormir sin la luna y las estrellas. Cuando era niño les rezaba antes de conocer siquiera el nombre de Selun. ¿Es eso una blasfemia? Cuando camino por las almenas, la única luz que veo es el brillo de sus ojos ahí fuera, aguardando. Sé que el Alto Iniciado está trazando un plan. Él nos sacará de esta. Estamos decidiendo qué hacer. Bella doncella lunar, danos tu luz. Para guiarnos al... A casa. Entiendo. En la oscuridad de la noche. Para no salirnos del camino correcto. Siempre ardiente. Siempre... El último verso de la plegaria está emborronado como manchado por algo húmedo. Es que claro, ¿de qué edad estamos hablando? Porque ya Ruso se hablaba de llevarse a los novicios. Los novicios como de chavales era. Siempre me pareció presuntuoso pensar que mis acciones eran dignas de un diario personal. Pero al observar la avalancha de drows que hay a nuestras puertas, me doy cuenta de que mi arrogancia me sale ya mucho más cara. No veo qué daño puede hacer inclinar la avalancha un poco más. No por mí, sino por aquellos que me siguieron hacia la oscuridad. Merecen que se les recuerde. Iniciado Norn Remis, perdido en los profundos túneles mientras retrocedíamos, huyendo de los drows. Iniciado Zulk, de los Yermos del Norte, a quien rozó una y sucumbió al veneno. Iniciado Bri Breka, que se enfrentó a una draña con tan solo su martillo de albañil. E iniciados Son, toda la compañía, porque han visto y sufrido demasiado como para llamarlos novicios. Hemos derrumbado el túnel a nuestro paso. Nos hemos preparado para abrir la puerta. Quizá podamos abrir brecha, es verdad. Yo decía que no veía a qué se refería con eso. El cadáver que está aplastado, igual había un túnel ahí, que fue lo que volaron. A eso se refiere. Y si no, adjunto una lista de nombres y que los anales digan lo que quieran sobre su fin. La causa fue la misma. Un sumo iniciado Yarrus, que deseaba estampar su nombre en la historia de su iglesia. Trató de abrir un camino a través de la oscuridad sin darse cuenta de que hay algunos lugares que la luz jamás debería tocar. Fue un pobre idiota. Hemos derrumbado el túnel. Nos hemos preparado para abrir la puerta. Para que podamos abrir brecha. El bastón de la doncella lunar. Nada más, lo demás ya son cosas que tengo que colocar, o vender, o lo que sea. No habla nada en referencia a esto. Entiendo lo dicho. Que donde está... Lo que pasa es que no voy a llegar con la cámara, ¿verdad? Aquí. Donde estaba el que estaba aplastado, quizá... Por aquí. Intentaban abrir camino, no salió bien y retrocedieron, pero ya para morir. A ver. Toqueteemos. Palaralube. No me suena, ¿no? De nada. Creo. Es una hoja drow. Es una hoja drow. Pensé que era algo de los iniciados de Saloon, pero no. Una hoja drow. Una hoja drow. Religión. Hay algo sagrado en todo esto. Plantearte cuál será el ritual adecuado. Hombre. Sería la idea esto, ¿no? Es quince de dificultad, pero sería bastante importante, eh. Si no me gustaría, no toquetearla más. Si no sé qué hacer con esto. Ahí te voy a tirar muy alto. No. Y esa no. Esa no va a ser. Prot touchscreen it. No puedes cantar nada, escuchar algo así esotera. Hay demasiado rituale sobre las cu Satanás, para decirlo... Por supuesto, faltará un rato résell. ¿Ella? Ella puede que con esto tenga más suerte. Tiene un más 3. Por la fuerza no me apetece sacarlo, la verdad. Bien, bien. Bien, corazón sombrío. Sangre. Derramar unas gotas de sangre en la piedra. Entiendo que no puedo ser yo el que... Bueno, ha sido ella el que lo ha descubierto. Que derrame su sangre. Los ritos finales de la señora de la danza. Corazón sombrío inspirado. Ah, mira. Bueno, ha sido tú la que lo has hecho, así que... Fallaralube. Y luego esto. Bomba de lumbres. Ingrediente alquímico para una bomba de luz. Entiendo, ¿no? Vale, esto es para ti. Esto es para ti. Es una espada larga. Uh, pues es para mí, ¿eh? Es una espada larga. 6, 15. Interpretación más uno. Ah, mira. Puedes hacer... O sea... Bueno, yo no soy bardo, pero... Si fuera bardo, tendrías interpretación más uno y una acción de clase. Bueno, no soy más uno. Ahora tengo... O sea, no soy más uno. No soy bardo. Ahora tengo un más uno. Ahora, si quiero, puedo hacer algo, ¿no? Y luego lo de aporrear... Vale, más o menos en eso es lo demás. Es lo mismo. La descripción draw de esta espada parece reciente. Significa... Aunque tengo que dejarte, bailaré por siempre bajo la luz de Ilistrae. Vale, pues... Sí. Y el tema es... La espada zumba con anticipación lista para empezar a proferir chillidos enloquecedores o cantos alentadores. Cada descanso corto. O sea, puede volver un poco locos a mis enemigos o alentar a los compis. Entiendo, ¿no? Vale, vamos a ponerlo aquí. Y esta es 2.16 y el rayo de miedo. Vale, vamos a ponerlo así. Vale, ya lo probaremos. Ya lo probaremos a ver que sale de ahí. Voy a colocar inventario. Voy a quitarme cosas y... Queda decidir lo del puesto fronterizo. No, igual doy la vuelta y abro por dentro. Igual nos vemos ahí después de dar la vuelta. Pero una vez hecho eso, parece que todo lo que me quedaría por el underdark, por ejemplo, intentar llegar a alza luna, tiene que ser cruzando el lago. Y antes de cruzar el lago, creo que voy a hacer cosas de vuelta por arriba, el descanso largo. Veremos. Vale, parece que puedo pasar... Al menos él puede pasar en sigilo. No sé si... Voy a forzar... No sé si la llave la tengo. Creo que la llave la tengo yo. Bueno, es que vale, no había visto la dificultad. Es 20. Probamos. Así. Probar otra vez más. Si no, una mala intento acercarme yo en sigilo. Porque yo creo que la llave que encontramos es la de aquí. A ver, voy a probar acercarme yo. Espera. A ver. Es que antes dijo lo de atrás, entonces entiendo. O quizá dijo lo de atrás por otra cosa, no sé. Y a nosotros no nos hace nada esto. A ver, yo tengo la llave. Pues no, la llave que tenemos no es de esto. ¿Cuál es algo que hay más dentro? Eh, nada. No puedo... ¿Puedo pegar un brinco? ¿Llego tan allá? No creo, ¿no? Sí. A ver. Pues me callo. Sí que llego. Pues espérate. Vamos a... Había una... Había una palanca, ¿verdad? O había... Sí, esta palanca. Lo que no sé es... Es la energía esta, si hay manera de que pare. Vale, voy a guardar un momento. Voy a decirle a todo el mundo que venga. A ver si les ataca. Sí. Ahí tengo mi respuesta. En sigilo podemos pasar. Pero no en sigilo, no. Si no es en sigilo, no. Eh... Vale. ¿Había algo yo aquí? A lo mejor era una llave. La llave que pillamos... Puede que fuera para algo que había... Por aquí que yo no abrí. ¿Esto? ¿Esto de aquí? ¿Esta sala? ¿Esta sala? Yo no entré en esta sala. Esta pared es falsa. Espera. Porque esto sí que lo abrimos en su momento. Igual la llave era para un cofre de estos. Pero esta sala... Esto no me había fijado tú. Mira, ahí hay... Bueno, igual es ahí. Vale, no es... ¿Esto no se ve? Nadie lo va a ver, ¿verdad? Quedas tú por probar, creo. Vale, ni Dios ve... Que ahí hay algo. Podemos saltar por ahí. A ver. Porque igual la llave es para ese cofre. Ostras, pues esto cuando estuve por aquí la primera vez no lo vi, tío. No me fije. Ahora, ¿aquí habrá...? Buena pregunta. No sé si habrá trampas. ¿Todos podéis subir? Vale, ojo, 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 ojo. Tú no puedes, ¿verdad? ¿Seguro? Te hago una escalerita o algo. Masiado alto. Mmm... Mmm... Es que... Lo de la percepción suena a trampa delante de ese cofre, ¿verdad? O es por el... O es por la... No puede ser, ¿no? Otra vez por... Por esta pared. Está por esa puerta falsa. Pared falsa. Vale, hay una trampa en lo que es directamente el cofre. Ok. ¿Y es aunque tengamos la llave? No lo sé. Sí, bueno. Tiene pinta que no es la llave, pero... Vale, lo que no sé es cómo se abrirá esto, tío. Esto es igual sin tirada. Si la tirada de percepción no es posible atravesarlo, supongo. Bueno, voy a ver si consigo... Porque a mí cuánto me da de opción. Es verdad, tenemos el dado de 6, tío. Es 15 de dificultad. Bueno, voy a ver... Por seguridad voy a ver si consigo subir a... A Starion. Si no, pues lo intento abrir yo y si nos explota, que nos explote tú. Vale, es un poco trampa... Pero se ha quedado esta caja aquí como enganchada y la vamos a usar para subir. Vale. Venga, vamos a probar. A ver qué... Qué había aquí. Vale. Bueno, y para salir tendríamos que salir saltando, entiendo. Porque lo para y no se va a revelar, supongo. Vaya, perdón. Mi cabeza seguía pensando que tenía la llave. Es una armadura media. Cuando el portador inflige daño radiante, genera una onda de choque radiante. Madura media. El daño radiante podría ser... Corazón sombrío. Lo que pasa es que ya a estas alturas no creo, ¿no? En principio, no. Pero, bueno. Podemos enviarlo... Podemos enviarlo al campamento y ya se verá. Vale. Esto ya lo colocaremos. Bueno. Creo... Quedan cosas. ¿Creéis que puedo...? Es que hay barriles por ahí explosivos. ¿Creéis que podríamos volar algo...? No deja la... No hay indicios por ningún lado, pero... Aparte de las historias. Igual pruebo a colocar aquí, donde estaba el aplastado, barriles. Intento volarlos a ver qué pasa. Aunque no acabó muy bien lo de abrir esto, pero yo qué sé. Como veo esto aquí, igual es que hay algo. Porque esto sabemos a dónde va. Nada, la otra duda que me quedaría sería... Bueno, tengo que ver el... El azotamente es este. Si le tengo que llevar... ¿Cuál era lo otro que tenía que llevarle? Pero a ver si le puedo dejar las esporas o algo de primeras. Y está la tumba esta, pero... Profanar la tumba no me llama, la verdad, de primeras. Yo creo que por lo demás esta habría que subir a la superficie. Porque cruzar el lago... Obviamente no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. O sea, ahora, todavía. Entonces, darme... Bueno, podemos bajar, ¿verdad? Pueden bajar ahí ellos también, ¿no? Entiendo. Vale. Vamos... Claro, aquí tengo que... Uh, claro, pero aquí tengo que esquivar. Es verdad. Es que iba a decir, me llevo los barriles estos allí... Y hago que exploten. Pero, claro. No puedo porque... Porque me... Me harían volar a mí, claro. Esto no me va a dejar pasar por ahí. Bueno, por aquí había algún barril también que podríamos probar a poner. Que lo he dicho, no tiene pinta, ¿no? Con ningún lado. Ni por aquí. Bueno, voy a jugar un poco con esto por aquí. A ver si... Ahí tengo un barril. Voy a ver si coloco algo. Si no, yo creo que nos vamos a ver en la superficie. A lo mejor vuelvo donde el cofre es el unita. Aquel... No sé. Quitar algunas cosas antes de hacer el descanso largo. Vaya de percepción aquí al lado del brasero este. He pasado en sigilo y aparentemente todos... Pasamos la tirada aquí. ¿Habrá algo para acabar? ¿O a qué se refiere? Uh, esto igual es el... Por cierto, con esto también yo tuve la idea. Lo que pasa es que creo que no sé si tengo... Tuve la idea de usar, os acordáis, lo de agrandar y empequeñecer. Pero no recuerdo... Creo que ya no nos queda. Ah, sí, nos queda... Nos queda uno. Pues lo voy a intentar, tío. Empequeñecer a alguien muy pequeño. Entonces, si yo me disfrazo de Gnomo, que creo que es lo más pequeño que tengo, con la máscara, y luego ella me hace chiquitín, a lo mejor ahí podremos pasar. En estos sitios. Porque entiendo que esto... Bueno, aparte, espera. Voy a hacer una cosa. Lo primero, pillar distancia. Ah, yo decía de volar por aquí. Pero igual, ya que está la grieta esa... Podríamos volar ahí también. Vale, lo primero, distancia. Lo segundo, separarnos. Perdón. Vale, quiero ver... Si puedo hacer eso. Y si no, voy a intentar lo que os digo. Porque es lo único guía que me queda, de todo lo que he visto, que se me ocurre. Vale, pero aquí no llega a dispararme. Ehm... Vale, vamos. Vamos a probar. Porque es lo más pequeñajo, ¿verdad? El Gnomo o el media... El Gnomo es el más pequeño. Vale, quiero disfrazarme de Gnomo. Vale, soy un Gnomo super chiquitín. Ok. Vale, si al Gnomo super chiquitín... No hay tiempo para gastar. Lo hacemos. Más pequeño aún. Vale. ¿Pasas por ahí? No, tú no. Rápido, que no tenemos todo el tiempo. ¡Ey! Vale, no vale para nada. Pero... Es esto, tío. Ok, 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 ok. Vale. Vale, el tema es que dura poco tiempo. Pero al menos lo tenemos, tío. Al menos lo tenemos. Vale. Yo creo que la mayoría de los sitios, prácticamente todos, son estos. Son simplemente formas de entrar a... Formas de entrar a lugares donde... Donde hay otra manera de entrar. Pero hay un sitio, por ejemplo, donde los Centarim. Que hay varios sitios que no vi. Que creo que se van a quedar sin ver, ¿vale? De... Donde estos. Era su sala del tesoro. Una habitación y demás. Entiendo que eso no lo... Ya que somos coleguillas. No creo que lo... Que me entre a cotillear. Pero... Es de lo poco que me queda por ver, creo. Y hay un sitio donde creo que podríamos entrar con esto. Aunque ya no tengamos el... Aunque ya no tenemos el hechizo. Pero bueno, cuando volvamos a tenerlo, quizá. Pero vale, me mola al menos saber cómo va esto. Tiene que ser así. Alguien pequeño, más pequeño aún. Quería mirar si puedo... Vale. Voy a probar. Tengo un par de barriles. Voy a hacer lo que os decía. Voy a volar ahí. Voy a reventar los barriles. Aquí. A ver si pasa algo. No creo, pero voy a probar. Ah, vale. Pensé que era... Ok, claro. Si no disparas, tienes razón. Si no disparo algo que haga que explote, complicado. Pero bueno, nada, ¿no? Simplemente cuerpo aplastado y una zona quemada maravillosa. Vale. ¿Qué hay que hacer? Pues... Vámonos... Vámonos... Arriba. Vámonos arriba. Vámonos arriba. Vámonos arriba. ¿Quién está aquí? ¡Hala! Que nunca acabé con los que había aquí arriba. Es verdad. Que nunca acabé con estos dos. Tú. Cuando limpiamos todo, nunca acabé con... Nunca subí aquí. No me acordaba de estos dos. ¿Qué estoy pensando? Que aparte lo del cofre de tal... ¡Ay, claro! Tengo que ir... Bueno, eso lo haré cuando vaya al campamento. Cuando... Cuando... Cuando pase por... Vamos a acabar con estos primero. Que estaba pensando en la cría del oso lechuza. Digo, oye, si me paso otra vez por la cueva... Que bueno, realmente es donde está el cofre. También. Por verse a lo mejor, en vez de venir a mi campamento, como teóricamente dijo que iba a hacer, a lo mejor fue a la cueva donde creo que está su madre, ¿no? Eso también podríamos probarlo. Tengo lo de encantar animales, también. Podría encantar a la osa lechuza y... Ver un poco que hay en la cueva. No llevarme el huevo, pero sí cotillear. Bueno, en fin. Como siempre. Mil millones de cosas. Ya veremos. Pam, 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 pam. Vale, deberías durarme nada, ¿no? Tú, amigo. Vale, ahí. Ah. Vale. Es decir, hay alguien que no sé quién es. Ok. Pues en la vida había visto a estos dos, si te digo la verdad. Recordaba el de aquí. Pero no estos dos. Pues no me lo esperaba esto. Soy muy listo. Soy muy listo. Hay que bajar. Vaya, hombre. Bueno, fallo mío. Pero bueno, teniendo en cuenta que, en verdad, lo que quiero hacer hoy es acabar con el descanso. O bueno. A punto de hacer el descanso. Pues ni tan mal, ¿no? Podíais venir, venir, la verdad. Os dejo, ¿eh? Podíais ir bajando. Oh, venga. En serio. Podíais haber corrido con los otros, también. En fin. Tú es igual, ¿no? No llegas. Oh, igual sí. Qué pena. Vale. Bueno, pues nada. Pues aquí me quedo. Can't give up. Not now. Moving. Breathe deep, then move. No, pero esto... Que tenga la ventaja, me da igual. No, pero esto... No, pero esto... No. No. En position. No llega, ¿no? ¿O sí? Ah, vale, porque tiene un por altura. Pues... Pues nada. No llega por movimientos, ¿no? ¡Hombre! ¿Puedo hacer eso? También, es verdad. Es más. Ah, bola. Tener cuidado con las alturas, hombre. Que las carga el diablo. Vale, juntaos... ¿Qué tenemos? No me acordaba para nada de esta gente, tú. Vamos a lavarnos, por cierto, un poquito. Arriba... sí. Pues miraremos eso, el cofre. No sé, ahora tengo que mirar el mapa, pero no sé qué más. Bueno, y claro, y el próximo día... Ya veremos qué pasa en el descanso y tal, pero... Llave cubierta de musgo. A saber de dónde es eso. Bueno. A ver... Esto lo miré en su momento y no de ir con nada. O sea, que iba a decir que mañana, antes de ir al otro lado del lago del Underdark, un vistacito al paso de montaña habrá que pegarle, ¿no? Porque yo creo que el aviso que me dio aquí en su día, de dónde estaban los de los Guiyanquis, es porque esto... sí puede ser realmente la salida de la zona como tal, pero esto no lo sé. O sea, no creo que estos dos sitios van al mismo lugar. O sí, al oeste. Lo que pasa es que uno por un lado y otro por otro. A ver qué nos dice mañana cuando queramos cruzar ahí. Si veo que me da el mismo aviso que allí, o una vez que entro, como dijo Halsin, está la cosa muy complicada, nos vamos a lo del lago por el Underdark, que yo creo que es el camino que quiero recorrer. Pero explorar un poquito el paso de montaña no estaría mal. Aquí sigo pensando que en el puente que rompió el dragón podría plantearme tirar algo de volar para intentar llegar al otro lado. No lo sé. Es que es eso, la mayoría de estas, bocas de madriguera y demás, esto debe ser, entiendo, para colarte dentro de la casa. O sea, la mayoría son... para nada. Esta, por ejemplo, no sé para qué puede ser. Pero bueno, tampoco podría aprovecharlas, así que... Aquí sí que hay que ir... 100% hoy. O sea, lo que quiero hacer hoy es eso de... Ah, bueno, claro, esto... Esto podemos quitarlo. Vale, vámonos... Vamos al cofre, tío. Vamos al cofre. Vamos al cofre porque está claro que hay algo en el cofre que no vi. Creo que incluso... Tengo desde hace tiempo, que ya lo comenté, uno de estos collares... Que igual este... Pero no creo, ¿no? Que este collar, si lo llevas puesto por ser de Selunita... Pero no creo que vayan por ahí los tiros. Tiene que ser, hay algo ahí que no... Que yo no vi. Y lo del... Bebé oso... A lo mejor es que hasta que no haga el descanso largo no aparece, entonces... Como tenemos que hacer el descanso largo... Yo creo que ya... Igual ya no hoy, mañana... Para empezar... Cuando lo hagamos... A lo mejor aparece por allí, no sé. Y se une a Rasca y a Bolo como invitados en el campamento. O a lo mejor está aquí. No parece, ¿verdad? Que haya cambiado nada por aquí. No está... Esa sangre estaba ahí. El huevo está. No está... No están los osos lechuza. ¡Ah! ¿Por qué? Ostras, que vinieron... Ostras, que vinieron unos goblins. Estaba pensando... El cadáver este estaba aquí. Este primero que he visto. Que los goblins vinieron... Pero sí, acabé con todos, tío. La idea era... Con el ojo, tío. Un ojo abierto está atravesado en esta punta de lanza. Ah, claro. No, soy idiota. Claro, tío. Yo pensé que el oso lechuza que había en el campamento goblin era el segundo hijo de este. Claro, es el que estaba aquí con ella, tío. Yo pensé que era un segundo hijo, aparte del huevo, que se lo habían llevado los goblins. Claro, esto pasó después. Aunque no tiene sentido. Porque cuando nosotros vinimos... El oso lechuza ya tenía el ojo regular. Porque recuerdo el diálogo con Will. Entonces esto no tiene sentido. Los cadáveres ya tenían que estar aquí, no estaban, ¿no? Y el bebé no tenía que estar y estaba. Ah, va, tío. Ya yo digo, a lo mejor ha venido para acá el oso. Y obviamente que es su cría. Claro que es su cría. La que vimos, claro. Esto saldrá... Ah, es que esto igual es otra forma de entrar. Que caes de aquí. Entiendo. Va, qué pena, tío. Claro, digo, ¿qué goblins han venido si los matamos a todos? Bueno, esto está un poco... En fin. Entre que entiendo lo que ha querido hacer el juego y... Pero no ha funcionado todo lo bien que debería. El timing de las cosas. Me ha confundido un poquito. Hombre, no pretendo venderlo. Me gusta... Entiendo que no puede eclosionar. Pero bueno, yo me lo quiero quedar. Abrazo del padre Roble. Esto es lo que me suena que lo vi. ¿Os acordáis cuando estuve por aquí que os dije que había intentado acercarme a ver qué había? Pero como se enfadaba tal, pasé. Y me sonaba que había eso, una armadura o algo así. Los muertos vivientes que impacten al portador reciben daño radiante. Las bestias que impacten al portador reciben también daño radiante. Vale, sí. Yo voy a ir sobrecargado, pero no pasa nada. Leto sin cabeza. Ay, claro que tengo a... Perdón. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué va a estar yo como con pinta de...? Claro. Porque estaba en modo sigilo. Qué... Rabia, tío. Vale, quiero mirar... Llevarla a ella, que ella se puede mover rápido. Tiene percepción, yo creo, por si hay algo por aquí, ¿no? Aunque lo dicho, eh, tiene pinta de que esto es porque caes desde algún sitio. Aunque no sé cuál, la verdad. Vale, pues a lo mejor no es porque caes, sino porque había algo escondido y ya está. Vale, flecha y explosivo. Bueno, voy a colocar... Voy a colocar inventario. Que estoy súper cargado. Y nos vemos ahí atrás. ¿Dónde el cofre? ¿Dónde aquel cofre? Porque está claro que aquí hay algo que yo no vi. Ah, qué rabia lo de la osa, tío. ¡Oé! No se puede... Anda, mira, ella sí que... Bueno, es que ella nunca había pasado por aquí, claro. Aunque bueno, entiendo que eso no me acuerdo quién nos lo dijo. Alguien nos lo dijo. Pero vale, no se puede abrir... Por la fuerza. Vale, ¿y qué leches hay aquí, aparte de su...? No me acerqué a la estatua, es verdad. No me acerqué a la estatua, es verdad. ¿Puedo llegar...? ¿Puedo llegar...? Espérate. Que la solución igual está aquí todo el rato y yo no me di cuenta en su día. Ahora está encendiendo todo el altar, ¿o qué? Vale, hay una nota. Hoja de oración se le unita. Joder, va a ser esto todo el rato. Hay un libro, loco. Una oración... Vale, joder, la solución estaba aquí todo el tiempo. Yo lo dejé ahí como un idiota pasar. Bueno, vale. A ver, vamos a ver... Vamos a ver. La génesis de Selun y Sar. Un antiguo tomo que detalla el nacimiento de Selun junto a su hermana Sar. La plateada y radiante Selun y la oscura y seductora Sar se complementaban la una a la otra y aportaron una distinción entre la luz y la oscuridad en el universo. Una plegaria de Selun escrita a mano. Una oración dedicada a Selun en la que se le implora que acepte las bendiciones de la doncella lunar y comparta su botín con ella. Ah. Ah, vale, ya está. Era leer eso. Y alguien se ha inspirado, por cierto. Era leer la oración y ya está. Ah, bueno, ya, claro, a ti no te mola, claro. Tú eres de la hermana, de la otra hermana, claro. Eh... ¿Por qué? No estamos en situación de renunciar a ningún recurso. Seguro que Sar lo entendería. No me da su guía, ¿verdad? Vale, venga, bien, 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 bien. Tampoco quiero que ella se enfade conmigo porque a lo mejor yo soy más cercano a... Haríamos buena pareja, ¿no? Yo cercano a Selun, ella a Sar... Sería una pareja un poco extraña, pero... Eso, vale, por ejemplo. Algo así. Le vuelve a doler la marca, tío. Mira la otra. No es que Karlak se alegre, ¿vale? Le vuelve a doler la marca. Nada, lo de la marca igual es... No sé, pasa de vez en cuando. Porque ahora, por ejemplo, no tiene ninguna relación con niños, ¿no? ¿Qué tenemos? Un rito. Un ídolo, una estatua de Selun, nuestra señora de plata, la doncella lunar, contemplando el mundo con gran serenidad. Y el colgante de lágrima lunar. Cuando a quien porta este objeto le queda el 50% menos de vida, no provoca ataques de oportunidad. ¿Ah? O sea, puedes pasar cerca de alguien con oportunidad, pero no lo tiene. Ostras. Bueno, no está mal, ¿no? En la parte posterior están grabadas estas palabras bajo una luna creciente. Ya no eres una novicia, Robin. Es justo que lleves un poco de la luz de Nuestra Señora contigo. Robin no me dice nada, no sé si debería. Cofre dorado, me lo podría llevar, pero ya tenemos. Vale, quiero ver esto. Una nota sencilla y escueta. Este tomo describe los antiguos ritos iniciáticos que observaban algunos adoradores de Selun, diusa de la Luna. Cuando un joven alcanzaba la mayoría de edad, se lo dejaba en lo más profundo del bosque para que se valiese por sí mismo. De esta forma demostraba su autonomía y capacidad de orientación, así como su determinación de volver bajo el resplandor plateado de la doncella lunar. Una vez encontraba el camino de vuelta junto a su gente, su fe y su disposición como seguidor de Selun quedaba fuera de toda duda. Vale, esto y esto ya lo colocaremos. Y esto realmente... Yo creo que nadie, ¿no? O sea, me lo voy a quedar. Sí, te lo podría dar a ti. Pero en principio creo que nadie... No, lo llevaremos al campamento y ya veremos si alguien lo usa en algún momento. Vale, gente, pues nada, voy a esto por aquí. Al final nada, al final era una tontería. Tú, era un salto que no hice en su día, sin más. Voy a colocar cosas. ¿Ya mañana seguimos? Mañana empezamos con el... Creo, el descanso largo. A no ser que se me ocurra algo más que hacer... Por aquí fuera. El descanso largo y a ver si en el... Descanso aparece la cría de oso lechuza. Después de tener la fiesta con los Tiflins. Muchas gracias por pasaros. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Gracias. 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 Gracias.